Vamos con Escucho Rillas Vamos con Escucho Rillas Vamos con Escucho Rillas Rillas en temor Siento que te atizas Ande alrededor Hoy escucho Rillas Rillas en temor Siento que te atizas Ande alrededor Siento que te atizas Rillas en temor Rillas en temor No camines en tus lágrimas Nunca vine en sus lágrimas ¡Gracias! Bien, ¿eh?